De manera tajante, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, manifestó que el exjefe paramilitar Salvador Emancuso debe volver a la región ganadera porque, a su juicio, este es uno de los departamentos donde se causó mucho dolor cuando estuvo al frente de las Autodefensas Unidas de Colombia. Yo no me quiero quedar en el problema, yo me voy a la solución. Salvador Emancuso debe volver aquí al departamento de Córdoba, porque aquí en este departamento se causó mucho dolor a causa de las violencias a manos de las autodefensas. El mandatario regional dijo desde las instalaciones del Centro de Convenciones en Montería que no caerá en polémicas sobre el arribo que hizo ayer Mancuso a Colombia tras permanecer 16 años encarcelado en los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Yo no me quiero quedar, hay personas que están en desacuerdo y otras que están en acuerdo con la llegada. Yo no voy a ver, yo no soy quien para decir o contradecir las acciones del gobierno. Yo respeto las decisiones del presidente Gustavo Petro que acogió a Salvatore Mancuso como gestor de paz. Zuleta Bechara indicó que es necesario que haya un cierre definitivo en los acuerdos de paz entre la guerrilla y las autodefensas para que les den la cara a las víctimas y se cierren esos espacios que han quedado en el olvido. Pero es que son los dos, son todos los acuerdos de paz los que deben cerrarse. Los acuerdos con las guerrillas y los acuerdos también con las autodefensas. Y lo que queremos es que vengan aquí victimarios, le den la cara a las víctimas y realmente cerremos esos acuerdos de paz que hoy no han cerrado. Porque más allá de la firma, hoy no vemos acciones que realmente hayan reparado a las víctimas, que le hayan dado segundas oportunidades a los desmovilizados o que hayan mejorado las condiciones de vida y las oportunidades de la zona donde nació la violencia que es la zona rural. El mandatario regional sostuvo que es necesario que se den estos pasos para que exista la verdad, haya atención a las víctimas y sobre todo mejoras en las zonas rurales que estuvieron permeadas por la violencia. Gracias.